Y estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento, Argelia Laya, participan en el proceso de elección del nuevo Centro de Estudiantes. Keiser Santamaría nos trae los detalles. Estudiantes de 8 PNF de la Casa de Estudio de Argelia Laya, dedicada en Barlovento, participan en las elecciones universitarias del 2024. El día de hoy se está llevando a cabo un proceso de elección, que es la escogencia de los centros estudiantiles, la Federación de Estudiantes, Federación de Centros de Estudiantes y la escogencia de los co-gobiernos, que en este caso son los concederos universitarios. Este proceso se está realizando simultáneamente en los cinco núcleos escritos a la universidad. El proceso se ha llevado de manera transparente, de manera clara y sobre todo de manera democráticamente. Integrantes de los movimientos Estudiantes para el Cambio y PIE 80 presentaron su plancha en estas elecciones universitarias. Nosotros incluimos esta planilla con la necesidad de que haya un cambio en nuestra Casa de Estudio, ya que queremos mejoras para nuestra institución. El día de hoy se cierran los comicios electorales, que han sido bastante transparentes gracias a la Junta Electoral que los dirige. Es importante resaltar también que en el marco de estas elecciones hemos podido ver la participación masiva de los estudiantes en estos comicios electorales, que son los mismos estudiantes quienes eligen su representación, quienes eligen sus vocerías, para que nosotros vayamos hacia las autoridades a representarlos. Estoy estudiando seguridad alimentaria, este es un proceso rápido y democrático. Invito a todos los estudiantes a que se incorporen a las elecciones. Un proceso rápido, confiable, agradable, no hay ninguna intrusión, todos los estudiantes han asistido. Y bueno, esperamos que todo termine y se desarrolle como debe ser. La Junta Electoral de esta Casa de Estudio anunció que hubo una masiva participación en estas elecciones universitarias. Desde el Estado Miranda, Keiser Santa María, para Noticias Canali.